familia querida buenas noches buenas tardes buenos días buenas madrugadas donde quiera que se encuentren ahí les va un fuerte abrazo un fuerte abrazo con mucho cariño con mucho afecto con mucho afecto bienvenidos al rincón guadalupano nuestro espacio de oración gracias por conectarse gracias por desvelarse fíjense que esta es la hora que que puedo rezar con ustedes me gustaría rezar más temprano pero todo el día todo el día hemos estado trabajando no hay tiempo para nada y no lo digo no lo digo en forma de queja al contrario en forma de gratitud estoy durmiendo muy poco tres horas yo sé que muchos de ustedes me han dicho tienes que descansar yo lo sé pero es que no puedo parar no puedo parar tantos años esperando para para lograr para que se logre este milagro no 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 puedo en en el nombre de la gratitud no puedo parar gratitud porque estoy agradecido con dios agradecido con ustedes por sus oraciones las oraciones de tantos las oraciones de mi madre de mi familia de mis amigos de tanta gente en el mundo rezando por este proyecto por este movimiento que busca erradicar la trata de niños por la película por las personas que han visto la película entonces yo la verdad es que me cargo con sus oraciones y aunque duermo tres horas y como una vez al día y estoy haciendo entrevistas todo el día este es el momento este es el momento así es que pues desde las cinco de la mañana estoy levantado empieza empiezan entrevistas sesiones de fotos videos etcétera social media zooms radio y una tras otra y tras otra y tras otra y tras otra y de repente son las seis de la tarde y siete de la noche ocho de la noche y se va el día así muy emocionado obviamente muy contento de estar trabajando lo que me apasiona lo que me gusta en lo que en lo que yo creo que dios me me ha puesto no yo siempre lo he dicho que todos todos fuimos creados todos hemos sido creados para una misión específica específica única importante especial que nadie más puede ser más que tú somos únicos irrepetibles únicos e irrepetibles nadie nadie más como tú nadie nadie como tú todos los seres humanos desde la desde el principio hasta el fin de los tiempos cada uno es único e irrepetible entonces pues hay que trabajar ya descansaremos cuando uno muera por ahora hay que trabajar hay muchas cosas que hacer hay mucho por hacer este problema no es un problema menor el tráfico de niños es un problema mayúsculo y se necesita no de granitos de arena se necesita de una entrega total una entrega completa de corazón cuerpo y alma y no puedes parar no puedes parar porque los niños no pueden esperar y pidele a dios que te guíe y sobre todo sobre todo a nuestra madre del cielo la virgen de guadalupe que siempre que siempre la llevamos aquí en el corazón santa pereza de calcuta nuestra hermana que pasó aquí como que se fue la señal un poco no hay muy buena señal así es que vamos a rezar antes de que se corte bueno saquen las armas estamos en vivo y estamos vivos si se da la señal por cualquier cosa seguimos rezando en casa hoy es viernes vamos a rezar los misterios dolorosos mañana estaré en los ángeles en el congreso de el sembrador el sembrador ahí los veo mañana en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más volver a pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerte sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones fe, esperanza y caridad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén primer misterio doloroso la agonía de nuestro señor jesucristo en el huerto de getsemaní vamos a pedirle a dios por nuestras intenciones personales escriban en comentarios sus intenciones sus peticiones vamos a pedirle a dios por todos nuestros proyectos por el proyecto que llevo aquí en el corazón ustedes saben ayúdenme con sus oraciones para que se haga la voluntad de dios en mi vida y yo estaré también pidiendo por ustedes para que se haga la divina voluntad de dios en sus vidas por los niños en situación de calle por los niños que sufren este flagelo por los niños que sufren este flagelo que son víctimas víctimas de trata víctimas de trata para explotación sexual un segundo que se enredó el rosario un segundo familia bueno mientras se desenreda sigamos con las peticiones por México por la paz en México por el movimiento Viva México y por todas las personas que están trabajando en este movimiento y por sus familias por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel señor ayúdanos a encontrar la libertad interior por todos los gobiernos de todo el mundo para que sirvan a su pueblo como Dios manda por la película Sound of Freedom para que siga tocando corazones millones de corazones bueno pues vamos a continuar Instagram se sigue parando así es que si si tienen problemas acá los espero en Facebook ok primer misterio doloroso la agonía de nuestro señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en ti confío María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro Señor Jesucristo este misterio lo vamos a rezar en latín un Padre Nuestro en latín y diez Aves Marías en latín los que no se sepan las oraciones en latín pueden contestar en español Padre Nuestro cuies in cielis santificiatur nomen tu adveniat regnum tu fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra Padre Nuestrum quotidianum da novis hodie ed imite novis de vita nostra sicut et nos dimitimus e vitoribus nostris et nenos inducas in tentationem set libera nos amalo amén Ave María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuini, Mulieribus et Benedictus Fructus Ventris Tuv a I criteria Santa María Mater Dei Hora pro novis pecatoribus Nunc et tinará mortis Nuestre Amén Ave María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tuini, Mulieribus et Benedictus Fructus Ventris Tui Iencias Santa María Mater Dei Hora pro novis pecatoribus Nunc et Nura Mortis Nuestre Amén Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris. Tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Gracias, Señor mío, gracias por todo. Gracias por el don de la vida, gracias por tantas bendiciones, gracias por nuestra familia, gracias por todo, por tanto, por todo. Te amamos y en ti confiamos. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio, doloroso, Jesús carga con la cruz camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedicta tú y mujer y bus y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos tecum, bendita tú y mujer y bus y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Uno no puede haber, no debería existir ninguno, ninguno, en ningún sector. Mucho menos en las familias, que es donde más sucede violencia sexual doméstica. Es donde más abuso de niños hay, sexualmente hablando. Entonces no debería haber nadie, pero mucho menos, bueno, obviamente en la familia, mucho menos, ¿no? Un papá, un abuelito, pues no pueden abusar de su hijo, de sus nietos. Un hermano mayor, de su hermano menor, no se puede, no, está mal, está mal. ¿Qué están viendo? ¿Qué están dejando entrar? En su cabeza para que este cortocircuito suceda y de pronto empiezan a ser ponte y media. Dejan que el demonio se les meta. Mucho menos en la iglesia debería de existir. Pero existen, existen y hay que denunciarlos y sin miedo y si hay evidencia, adelante. Yo no soy detectivo, yo no soy policía, yo no me voy a meter, yo no puedo andar recorriendo el mundo como si fuera un policía. Policía, a ver, a ver, a quién voy a denunciar. Ese no es mi trabajo. Yo soy cineasta, yo creo con ciencia, denuncio públicamente lo que está pasando a nivel global para que cada uno haga lo que le toca hacer. Pero si saben de alguien y hay evidencia, denúncienlo, denúncienlo, sea quien sea, sea quien sea. Cien años de cárcel mínimo. El presidente Donald Trump quiere poner la pena de muerte. Yo, porque soy provida, ganas no me faltan. Pero por lo menos, por lo menos en lo que, en lo que ayer, hace tres días estuve platicando con él de eso. Vio la película y le impactó tanto, le movió tanto que dijo pena de muerte. O sea, se llevó un mensaje muy profundo. Yo me quedo con los cien años de cárcel, pero no sé, no sé. Habrá que consultarlo con el director espiritual a ver cuáles son las enseñanzas de la iglesia al final del día para este crimen perverso. Vamos a ver qué es lo que la iglesia enseña. Pero en lo que investigamos, cien años de cárcel para aquel que toque a un niño, abuse de un niño, viole a un niño. Cien años de cárcel. El presidente quiere poner la pena de muerte, el presidente Trump. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a rezar para que Dios nos guíe, para que no sea lo que opinan ustedes o lo que opine yo o lo que opine algún presidente, sino qué es lo que Dios nos está pidiendo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo ante este flagelo que sufren tantos niños en el mundo, millones de niños en el mundo? Vamos a rezar por ellos, familia. Sigamos rezando, sigamos rezando. Último misterio doloroso. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y asechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. Arcángel San Rafael, ruega por nosotros. Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros. Todos los ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía, madre nuestra, mamá, morenita del Tepeyac. Yo te pido, de manera muy especial, por todas las personas que están rezando con nosotros el Santo Rosario en este momento. Cubre con tu manto sagrado a México y al mundo entero. Purifica nuestras intenciones. Tú conoces nuestras necesidades y todo lo que llevamos aquí dentro del corazón. Cuídanos y protégenos de todo mal. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios. Demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes por ser parte de esta familia guadalupana. Recuerden que la familia que reza unida permanece unida. Sigamos unidos en oración por un mundo mejor. Sigamos remando, llamar adentro, rezando el Santo Rosario todos los días. ¿Hasta cuándo? Todos los días, familia. Hasta el último día. Que nos entierren con el rosario. Hasta la tumba con el rosario. Hasta el cielo con el rosario. Es la ventana al cielo. Es la puerta al cielo. El rosario. La cruz. La llave. Así es que, Señor mío, ayúdame a amarte más. Ayúdame a perdonar. A eso venimos al mundo. Amar y a perdonar. No se puede amar si no se perdona. Así es que, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a amar, a perdonar, a servir, a ayudar, a morir a nosotros mismos, a amar hasta que duela. Como decía la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, y sobre todo vamos a pedirle a Dios para que siempre nos dé la gracia de la humildad. La gracia de la humildad. Humildad, humildad, humildad. Decían los santos. Tanto me han hablado de ti, todavía no te conozco. Señor, ayúdanos con la gracia de la humildad, la perseverancia, la paciencia, la pureza, la castidad. Familia, yo rezo por ustedes. Por favor, recen por mí y por mi familia. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Adiós mediante. Mañana estaré en Los Ángeles, California, trabajando duro. Después el 25 vamos a estar en Washington presentando la película al Congreso. Y estoy haciendo una invitación a todos los líderes, a todos los presidentes, a todos los gobernadores, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y del mundo entero. Alcaldes, gobernadores de todo el mundo, líderes de todo el mundo. A que vean la película. Juntos somos más fuertes y con esa fortaleza no me cabe la menor duda que le vamos a poner fin a este terrible mal perverso. Juntos, juntos y con la ayuda de Dios. Paz y bien, pásenla bien, pórtense bien. Los quiero mucho, familia. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva, que viva Cristo Rey. Que viva, que viva México. Que viva. ¡Ánimo! Instagram. Hoy se portó muy mal Instagram. Así es que voy a borrar el video. Y quien quiera rezar, o si hay alguien que no lo pudo rezar, pero quiere rezar este rosario del día viernes, lo puede rezar en Facebook. Va a quedar grabado en Facebook. En Instagram no se va a quedar grabado porque hubo muchas fallas. Entonces, para que se rece bien, como Dios manda, nos vamos todos a Instagram. Y en TikTok también, pero TikTok no se graba. O por lo menos no sé cómo grabarlo. Entonces, TikTok es nada más oración en vivo y después nos vamos y desaparece. Pero si quieren rezar o quieren recomendar el rosario, vayan a mi Facebook, Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, la página oficial, la que tiene en la palomita. Cualquier otra cosa que no tenga palomita, son páginas charlatanas. Yo no tengo otras cuentas. Así es que, por favor, si piensan que están hablando conmigo en otras páginas privadas, no es cierto, están mintiendo. Es muy fácil bajar fotos, hacer un perfil. Son charlatanes y empiezan a comunicarse. Esta es mi cuenta privada, pero la otra no la puedo usar porque mis managers y bla, 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 bla. No es cierto. No es, están mintiéndoles. Son pinochos, son rateros, son charlatanes. Cuidado. Yo solamente tengo estas páginas oficiales y nada más. No tengo otra página. No me comunico con nadie. No hablo con nadie. Cualquier persona que esté haciendo pasar por mí, denúncienlo. Denúncienlo, por favor. Denúncienlo. No soy yo. No soy yo. Me he topado con mucha gente que me dice, es que yo llevaba un año hablando contigo. Pues no era yo. Lo siento. Es que tiene que tener mucho cuidado. No porque alguien diga, soy Eduardo Verástegui, y ya es Eduardo Verástegui. Y no, cuidado, porque después son charlatanes. Y después empiezan a pedir fondos para la fundación de no sé. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. No soy yo. Desde ahorita se los digo. Y si conocen a alguien que cree que está hablando conmigo, llámenle. No es Eduardo. Ya nos dijo. No es Eduardo. No me comunico con nadie, con nadie, por medio de las redes sociales. Precisamente, por seguridad, por seguridad. Y solamente tengo estas redes, que son las oficiales. En Twitter, E. Verástegui. E. Verástegui y con la palomita, la oficial. Cualquier otra cosa que no tenga la palomita, así tenga las fotos, igualito. Es muy fácil armar un perfil, pues nada más bajar las fotos. Me siguen en redes, saben dónde estoy. Y si arman el mismo cuento, saben cómo hablo, saben cuál es mi vocabulario. Arman sus rollitos. Y te dicen, mira, me comunico directamente contigo. No es cierto, son mentiras. No soy yo, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ninguna, ni en WhatsApp. Nada. No soy yo. Facebook, Eduardo. Verástegui. Instagram, Eduardo. Verástegui. Twitter, Everástegui. Y TikTok también creo que es Everástegui, ¿no? Entonces, no soy yo. Si alguien se está comunicando con ustedes, que no sea la página oficial. ¿Vale? TikTokeros, ahí nos vemos. Dios los bendiga. Buenas noches. Instagram. ¡Ánimo!